Perdónanos por esta violación, Madre Cerca. Honramos tu espíritu de cadenas. ¡Lú! ¡Lú! ¡Lú, ¿dónde estás, amigo? ¡Lú! ¿Qué pasó contigo? ¡Engordaste! ¿Y qué esperabas? Su comida tiene hormonas del crecimiento. No me interesa lo musculoso que seas. Aún te quiero. Como los hijos de Barry Bonds tal vez lo amen. ¡Camina! ¡Camina! ¿Cómo vamos a sacarlo? ¡Guau! Aprendiste mucho en 4H. ¡Sí que sí! ¡Vaca de práctica! ¡Vete, Luz! ¡Vete! ¡Puedes hacerlo! ¿Qué vamos a hacer con él? Tu amiga Mari de 4H vive en una granja. ¡Lú podría quedarse con ella! Becerro en una granja. Con un mumu aquí, un mumu ahí. ¡Sí, funciona! De acuerdo, Lú. ¡A la libertad! ¿Lú? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¡Lú. ¡Bien! ¡Je vindannie! ¡Spino!